Tu Experto.com presenta el podcast de Chema Lapuente y su equipo. Llega el día de las rebajas, el primer gran día de las compras navideñas. Es el Black Friday, el Viernes Negro, un día importado de Estados Unidos en el que las tiendas y las grandes cadenas nos bombardean con promesas de rebajas y descuentos. Un día en el que a muchos nos sube la fiebre por encontrar el mejor chollo. Y digo a muchos, solo en el Black Friday del año pasado los españoles hemos gastado 1560 millones de euros. 1560 millones, casi nada. La verdad es que el término este, la palabra o las palabras Black Friday, nacieron en 1961 en Filadelfia. 60 años después en España nos apuntamos todos. Los compradores de a pie, las grandes superficies y hasta las tiendas pequeñitas de barrio. Parece que todo vale con tal de conseguir el mejor chollo. Pero, mucho ojo. A la hora de entrar en el Black Friday tenemos que tener cuidado para no comprar algo que en realidad no esté de oferta. Y es que hay muchos tenderos que buscan mil triquiñuelas y trampas para hacer negocio. En este programa te vamos a contar todo sobre el Black Friday. De dónde viene, a dónde va y sobre todo, cómo aprovechar esta fecha para hacer realmente una buena compra. Ten cuidado con el yo no soy tonto, que alguno se pasa de listillo. Hoy te traemos los mejores consejos para no naufragar en el océano de los chollos del Black Friday. El Black Friday sinceramente me parece una maricanada que nos han querido implantar aquí. No sé lo que es Black Friday. Rebajas. Sí compro, a veces sí, a veces no, depende. Black Friday me parece fantástico, lo que hay que tener mucho cuidado porque te la pueden colar. Pues la verdad que con el Black Friday creo que hay cada vez más una cantidad de gente de la sociedad que se espera al Black Friday y que está esperando ese día para hacer sus compras. Y yo mismamente sí que espero para ver algún adorno, para esperar algo concreto que quiera comprarle, pero sí para ver cuáles son las rebajas y a partir de ahí decidirme. Antes de lanzarte a comprar como si no hubiera un mañana, vamos a darte una serie de consejitos para que puedas conseguir una oferta mejor que la de tu cuñado. Para hablar del Black Friday nos acompaña en el estudio David Ritman de Tuesperte.com. Muy buenas. Y nuestro técnico loco Alfonso Molina. David Ritman, ese es un nombre extranjero. Es un nombre Black Friday. Black Friday, como Black Friday, claro. A ver, inventáis nada más que tonterías. David, ¿qué es eso del Black Friday traducido Viernes Negro? Bueno, pues como antes has dicho, el Viernes Negro o Black Friday es una tradición que nace en Estados Unidos. En Filadelfia, sí. Sí, bueno, empezó a principios del siglo XX. Lo que nació en Filadelfia es el término como tal. Correcto. ¿De dónde viene este término de Black Friday? Pues verás, antes que el Black Friday estaba ya el Día de Acción de Gracias, o como dicen en Estados Unidos, Thanksgiving. Thanksgiving, sí. Que es uno de los poquísimos días al año en los que en Estados Unidos, atención, cierran las tiendas. Pánico, horror. El país del capitalismo se permite algún día que cierran las tiendas. Entonces, ¿qué inventaron los tenderos que estaban desesperados porque un día habían cerrado las tiendas? Algo tenían que hacer. Pues entonces dijeron, vamos a inventarnos un día especial con ofertas porque a continuación, ¿qué es lo que llega? Llega el Festival de las Compras Consumistas. ¡Llega la Navidad! Claro, claro. ¿Y por qué se llama entonces el Viernes Negro ese día? Bueno, pues aquí es donde nos tenemos que ir unos años más para adelante. Y nos plantamos en 1961, que es cuando los historiadores dicen que se utiliza por primera vez este término para designar a ese viernes especial. Hay dos teorías respecto al origen del término Black Friday y unos dicen que los policías de las ciudades de Filadelfia y de Rochester empezaron a llamarle ese viernes Black Friday porque había tanto tráfico de coches en ese día que lo que veían era un día negro de coches, porque era el color que más o el único prácticamente que había para coches. Entonces, ese día las calles estaban negras, negras de coches transitando como locos yendo a comprar. Muy bien. Y luego ya de Filadelfia, de Rochester, pues ya se pasó a otras ciudades de Estados Unidos. Hay otra explicación también para este término. Pero yo creo que la que vas a decir ahora es menos probable. Es la que yo creo que más cree la gente, pero que efectivamente es la menos probable. Y es que como el término Black Negro sería por los números. Es decir, existe el término de los números rojos cuando las cosas van mal, cuando los números no cuadran, cuando están en negativo. Entonces dirían, bueno, pues ese día como se hacía mucha caja, era un día de números negros porque se conseguían muchos ingresos. Bueno, has hablado de fechas, pero el Black Friday no siempre es la misma fecha. Claro, está la complicación de que no es un día fijo, no es como el 25 de diciembre, que no es un día que sea siempre el mismo en el calendario. ¿Qué pasa? Que el Black Friday depende del Día de Acción de Gracias, del Thanksgiving que decía antes. Y el Thanksgiving es el cuarto jueves de noviembre. Con lo cual, el Black Friday es en realidad el cuarto viernes de cada mes de noviembre. Bien. Cada año varía. Este año en el que estamos toca el 29 de noviembre. Y por cierto, una cosa también interesante, hablando de fechas como a nosotros, todo este tema de la Acción de Gracias y lo que conlleva de la cena de pavo y todo eso que hay en Estados Unidos nos pilla muy lejos. Pues nosotros hemos adoptado de nuestra manera este Black Friday, porque en vez de ser solamente el viernes, aquí, como ya está pasando también en Estados Unidos, es un fin de semana largo que tenemos descuentos y ofertas en las tiendas. Y a veces hasta una semana, ¿no? Y a veces algunos sí, incluso a este paso llegará a ser el mes de noviembre entero. El Black Friday. Alfonso, ¿es verdad? Se dice por ahí que te gusta cambiar las etiquetas de los precios en el Black Friday para causar cierto desconcierto en las tiendas. ¿Eso es verdad? O sea, cada uno tiene sus aficiones. Yo la verdad es que siempre esto me ha gustado. Antes era con las etiquetas adhesivas y tal, que era fácil. Ahora ya he tenido que desarrollar un sistema para corregir los códigos de Barler. Claro, claro. A veces, pues siempre vete por formar el follón. ¡Ay! ¿Quiere usted cobrar 3.000 euros por un bolígrafo? Y grito y altero allí el orden de los demás cajeros y eso. Y otras veces sí es para ahorrarme dinero, claro. Sí, sí, sí. Le dice, oiga, perdone que debe haber un error, porque este televisor de 100 pulgadas le sale que vale un euro. 50 euros, sí. Y yo, pues ya me estás devolviendo cuatro, que te da un billete de cinco. Y además llevas un rotulador y vas pintando barras en los códigos de barras, ¿no? Claro, claro. Lo haces a mano, sí, señor. El podcast de Chema Lapuente. Manténgase fuera del alcance de los niños. A los niños no les gusta la autología. A mí me gusta escucharte dirigidos locos. David, y el Black Friday de este año es el 29 de noviembre, hemos dicho. Queda apuntada la agenda. Sí, y si alguno no tiene boli o tiene el móvil a mano para apuntarlo, que no se preocupe que le van a saturar el cerebro con esa fecha y lo va a saber por activa y por pasiva, lo va a escuchar en todas partes. Ajá. Antes de centrarnos en esto del Black Friday, hay otra fecha relacionada, que es el Ciber Monday. ¿Y eso qué es? El Ciber Monday. Sí, pues a continuación del Black Friday del viernes, el lunes siguiente del calendario, le empezaron a bautizar con el nombre del Ciber Monday. Monday de lunes y de cibernético de Internet. Internet. El problema es que esta fecha cada vez tiene menos sentido, ¿vale? Porque como al principio en Estados Unidos el origen era cuando no había Internet, pues las tiendas que hasta hace unos años tenían más éxito con el Black Friday eran las tiendas físicas, las tiendas de ladrillo de la calle. No sé si recuerdas esas tiendas, Alfonso. Son tiendas que están cuando paseas por ahí por las ciudades, pues se ven. Entras dentro y compras, correcto. Exacto, sin maniquíes y esas historias. Y luego salió el tema de las tiendas online. Claro, luego salen las tiendas de Internet y las tiendas de Internet para competir con este Black Friday se inventan el Ciber Monday para intentar destacar y decir al ciudadano consumidor estadounidense oiga, que estamos aquí, que existimos, que nosotros también tenemos ofertas. Vale, como el Black Friday no nos hace caso a nadie, pues nos las pasamos al lunes y le llamamos Ciber Monday. Luego el tiempo pasa y en realidad ahora se han invertido los términos. Tiendas de las calles en las que el Black Friday tienen un poco que llamar la atención y decir oiga, que nosotros seguimos existiendo, que tenemos también ofertas. ¿Y por qué? Porque la mayoría de la gente ya se va a Internet a buscar esas ofertas y esas gangas y sobre todo porque puedes comprar con la comodidad de estar delante de tu ordenador o de tu móvil y no tener que sufrir las colas y las multitudes que sí hay todavía a día de hoy en las tiendas de ladrillo, por así decirlo. El asunto es vender y vender. Y ahora centrémonos ya en el comprador. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué cosas vamos a poder encontrar con descuento durante el Black Friday? David. Pues básicamente ya a día de hoy se puede encontrar de todo. A este tema se están apuntando ya todo tipo de tiendas, desde gigantes como Amazon, gigante de Internet, hasta tiendas bien conocidas en España como el Corte Inglés, pero también la pequeña tienda de barrio se anima en estas fechas. Hay que decir que los productos que más triunfan y de los que más descuento llevan son los tecnológicos. Por ejemplo, en Amazon España lo que más se vendió el año pasado durante este Viernes Negro fueron los altavoces inteligentes de la propia Amazon, un portátil de Lenovo que en ese momento… Un ordenador portátil. Un ordenador portátil de Lenovo que en ese momento era LidiaPad 330 o incluso una aspiradora de Dyson, pero que tiene un toque tecnológico. Claro. Las aspiradoras de Dyson son muy, muy, muy buenas, pero es verdad que tienen un precio alto. Que suelen ser un poco, poco, poco caras y entonces en ese momento pues tienen rebaja. Claro. ¿Qué consejos nos recomendarías a la hora de comprar en estas fechas? Pues mira, lo primero de todo que yo le diría a la gente es que tenga claro qué es lo que quiere y sobre todo qué es lo que necesita. Porque lo de las ofertas y los descuentos está muy bien, pero es que hay veces que el consumidor se vuelve loco y se cree que hay una necesidad donde no la había antes. Entonces lo mejor, tener una lista apuntada con las cosas que realmente necesita. Incluso en papel… Hombre, por fin algo sensato en este programa. Una lista en papel. Exacto. Que es como voy yo todos los días al mercadillo con mi lista de papel a comprar allí tecnología. Sí, señor. Pues yo pediría que rescaten esas listas de papel para en estos casos utilizarla para el Black Friday. Bueno, ¿y qué hay de las ofertas, David? Pues es otro de los puntos en los que hay que tener también mucho cuidado porque aunque cada vez ocurre menos, queda todavía alguna tienda que hace un poco el truquillo. Es decir, los días antes del Black Friday subimos el precio un 10, un 20%, incluso un 40% sin que nadie se dé cuenta. Llega el Black Friday, súper ofertón, 30% de descuento. No, amigo, no. Me estás engañando. ¿Qué ocurre? Que alguno lo empezó a hacer hace unos años y como hoy en día todo se sabe, la gente rápidamente les caza, se pone en redes sociales, se viraliza este tema y la marca en cuestión que lo atienda, que lo ha hecho, pues queda en bastante ridículo. Sí, sí, sí. Bueno, hay estudios que hablan de estas historias, ¿no? Porque aunque el 37% de los productos puede llegar a bajar de precio ese día, también hay un dato que pone de relevo esta historia y es que el 22% de los productos sube de precio. Claro, como estás dentro del Black Friday, te crees que todo está más barato y no te das cuenta... Y resulta que han subido el 22% de los productos, lo han subido. Claro, pero esto es como en un supermercado, cuando al lado de la oferta que te ponen con carteles atractivos o al lado de la cajera, resulta que de repente tienes un producto que dices, ah, pues mira, es verdad que necesitaba patatas o huevo y no te das cuenta que justo ese producto es el que está al doble de precio de lo habitual, ¿no? Claro. Esto, bueno. ¿Tenemos herramientas para detectar estas trampas? Sí, afortunadamente ya hay algunas herramientas que nos ayudan, al menos, si no hemos ido estudiando el precio de las cosas, a mirar qué es lo que ha pasado en los últimos días o semanas. Por ejemplo, hay una web que se llama camelcamelcamel.com, camel como de camello en inglés, ¿vale? Tres veces, camelcamelcamel.com, que lo que hacen es seguir el historial, perdón, o sea, qué precios han tenido cada producto en Amazon en las últimas semanas o meses, con lo cual ahí puedes saber, detectar si realmente es una oferta o te están engañando. Luego, evidentemente, antes de lanzarte a comprar, abre otras ventanas y mira a ver qué precios tiene pues en otras tiendas competidoras. El famoso bus que compare, si encuentra algo mejor, cómprelo. Un clásico que nunca falla. En cualquier caso, si tienes ya claro qué productos quieres y todavía quedan unos días para el Black Friday, empieza a apuntar ya. Empieza a mirar a ver qué precios tienen y apúntatelo para que cuando llegue el día vea si realmente ha habido rebaja o no. En la lista de papel. En la lista de papel. Sí. Niño, ¿te gusta el podcast de Chema La Puente? ¿Quién es ese? ¿Te gusta el podcast? ¿Podcast? No sé de qué supuesta. Y a la hora de comprar, ¿es mejor ir a una tienda física o a través de Internet? Bueno, pues cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La mayor ventaja que podemos encontrar en la tienda física es que vas a poder ver el producto, vas a poder tocarlo. Si es un tema de ropa, pues evidentemente probártelo. Y en estos casos los puntos malos o los inconvenientes son dos. Y es que ese día, si justo decides, hey, voy a la tienda física el Black Friday, prepárate porque va a haber una multitud de gente como tú y no va a ser precisamente muy cómodo ese proceso. Y otro inconveniente también es que conviene que te enteres bien de las condiciones porque las tiendas físicas no están obligadas a aceptar una devolución a menos de que haya un defecto de fábrica. Amigo. En el caso de las tiendas online, bueno, pues ahí tienes 14 días desde que recibes el producto para poder hacer un cambio o devolverlo. Y lo que sí recomiendo es también elegir la forma de pago, que sea tarjeta de crédito o PayPal, porque de esa manera te tienes más garantía para poder hacer o pedir una devolución del pago. Donde suele haber más problemas es si has pagado por transferencia bancaria. Y ventaja evidente de la tienda… Perdón, perdón. ¿Y el pagaré? Pagaré. Pagaré.com. Yo uso mucho el pagaré. El pagaré, esto ya quedó un poquito en el pasado. Para comprar, para comprar, claro. Para comprar, para comprar en una tienda. Sí, esto ya… Tú llevas un pagaré, un papel, ya le pagaré mañana. Más que nada es eso el concepto de pagaré. No, un papel no llevo ni nada. Pero yo sí me comprometo. La palabra, qué bonita la palabra. Yo creo que si le intenta… Incluso aunque Amazon tiene asistente de voz, si se lo dices por el asistente de voz te va a decir que no se fie. Que no vale el pagaré. Que no vale. Y hablando de reclamaciones antes, David, ¿qué vías tengo de reclamar una compra? Sí, pues si has tenido algún problema luego en la compra, si vas a la tienda física, puedes expedir la hoja de reclamaciones de toda la vida, que ya sabes que te tienen que dar tres copias. Una se la quedan ellos en la tienda, otra es para ti, y una tercera que te la tienen que dar también a ti y tienes que llevar luego a la oficina de consumo. Si la compra la has hecho a través de internet, pues que sepas que hay algunas comunidades autónomas que permiten hacer también este tipo de reclamación por internet. Alfonso, según tus investigaciones, ¿cuáles son los productos más demandados en el Black Friday? Hemos investigado muy a fondo ese tema. Hemos hecho una plataforma, un observatorio y una mesa de trabajo. ¿Habéis hecho todo eso? De todo. Y nos hemos fijado más en el continente que en el contenido. Ah, en el contenido, o sea, en la tienda. ¿En Europa? No, 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 no. En que lo más demandado son las cajas de cartón. Ah, vale. Tengan lo que tengan dentro. Vale, vale, vale. Seguido de los envases de plástico y en tercero los de vidrio. Los de vidrio. Eso prácticamente se limita a líquidos. Pero no nos hemos quedado ahí, sino que también hemos visto que era lo más ofertado a cambio. Y hemos descubierto que era el dinero. ¡Qué escándalo! Todo aquello del trueque, yo te doy unas gallinas, tú me das un ordenador, un cesto de manzanas, tú me das un frigorífico. Eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Dinero. Dinero. Hemos gastado una millonada en averiguar todo esto del continente. Bueno, pues ya lo habéis visto. Una investigación profunda que ha hecho Alfonso y su equipo para el mal. Voz científico, es al servicio de armar. Toma tecnología. Estás en el podcast de Chema Lapuente. Tecnología, mola que te cagas. Bueno, David, y a día de hoy, ¿cuáles son las tiendas online que tienen ofertas mejores? Pues las más atractivas voy a meterme en nuestro campo, que es el campo de la tecnología, porque además es donde suele haber también más chollos y más cosas interesantes. Una de ellas es Amazon, que siempre es una opción muy interesante porque lanzan bastante ofertas y descuentos. Ellos aprietan a los fabricantes para que en esos días bajen los precios y se consiguen unos chollos interesantes. Otra tienda que también suele tener ofertas interesantes y que además amplía las ofertas no solo a ser Black Friday, sino durante todas las semanas, PC Componentes, la tienda online española especializada en tecnología. Lo bueno de ellos es que cada día ofertan un tipo de producto. Por ejemplo, un día las teles, otro día ordenadores, otros videojuegos, etc. Y luego, no son los únicos. Dentro de las grandes superficies, dentro de esas tiendas de toda la vida, también hay alguna tienda como, por ejemplo, Carrefour, que de repente te sorprende con alguna oferta rompedora y que conviene echarle un vistazo. Con el corte inglés a veces sucede también que de repente consiguen un precio interesante, pero hay que decir que de base suelen tener unos precios un poco más elevados si los comparamos con otros competidores. ¿Y qué me puedes decir de MediaMark? Pues mira, en el pasado ha sido de los que se les ha acusado de esa práctica que hablábamos antes, de inflar los precios justo unos días antes para que pareciera que luego hacían rebajas. ¡Ay! Es que MediaMark tienen un toque de trampas muy curioso. Porque yo, por ejemplo, he comprado online en MediaMark y le pides la factura y no te la mandan. Y no tienes ni dónde reclamarla. Te vas a una tienda, oiga, ¿qué he hecho esto online? Ah, pues si es online, o sea, ahí no hay forma. Y eso sí, luego una vez que has mandado mails de todo y consigues por fin, después de mucho sufrir, una factura, te han metido en su base de datos de publicidad y te fríen a publicidad online y no puedes darlo de baja. Claro, luego te dicen, yo no soy tonto, ¿no? Bueno, pues a veces da que dudar. Esto es de MediaMarkt, madre mía. En este tema de subir los precios antes han aprendido, porque les han señalado mucho los usuarios con este tipo de prácticas y ya intentan no repetirlo. Pero volvemos a insistir que no dejamos de recomendar el comparar muy bien el coste de un equipo en MediaMarkt y mirar en otra tienda y estudiar qué ofertas había antes, antes de decidirse a comprarlo. Y sobre todo que sepáis que si buscáis la factura o queréis que no os manden publicidad de MediaMarkt, estáis perdidos. O sea, porque... Bueno, ¿qué consejos más me traes a la hora de comprar el Black Friday, David? Bueno, pues llegado el día, llegado el momento, comparado los precios, visto que sí, que parece que es una oferta interesante, sin lanzarse como loco con el click a comprarlo, hay que decir que hay que ser más o menos rápido. Porque a veces ocurre que cuando lanzan una oferta la limitan a un número de unidades determinada. Entonces, en estos casos, si observa bien, si efectivamente esta oferta de este televisor tirado de precio, pero eso sí, solo las primeras 100 unidades. Bueno, pues si estás a tiempo, lánzate rápido, no te lo pienses mucho. Y luego, lo que decía antes, piensa si realmente necesitas ese producto, porque a lo mejor no pasa nada por si se te escapa, a lo mejor no era tan necesario. Claro, lo importante no es comprar y comprar, sino comprar lo que realmente necesites. Y que luego llegan las Navidades, porque no se nos olvide, porque luego si te gastas todo el dinero en el Black Friday y a las pocas semanas necesitas comprar el turrón y los regalos para las Navidades, pues puede ocurrir que te hayas quedado sin el dinero. Entonces, otra de las prácticas recomendadas también es tener un presupuesto. O sea, fijarse uno mismo, venga, pues en Black Friday le voy a dedicar 100, 200, 2.000 euros, lo que sea, según el bolsillo de cada uno, pero no pasarme de esa cantidad para así asegurarme que me quede algo para el resto de lo que queda de año. Bueno, para terminar, ¿alguna aplicación o alguna herramienta para cazar buenas ofertas? Pues como todo, hay también alguna aplicación para este tipo de usos. Por ejemplo, hay una que se llama Choyómetro, que es muy útil y que en general puedes usar a lo largo de todo el año, pero en concreto, claro, en Black Friday, pues más todavía. Otras con unos fines parecidos, como ofertitas, enchollados, ¿vale? Son nombres muy curiosos, pero son aplicaciones dedicadas a eso, a buscar estos chollos, esas ofertas que hay en internet. Pero el consejo más importante que puedo dar aquí ahora mismo es que la gente ese día, incluso los días antes, se meta en una página web que se llama tuexperto.com, donde iremos contando cuáles son las ofertas más interesantes que vamos descubriendo en cada una de estas tiendas y las vamos revelando a nuestros lectores en esos días. Además, Alfonso, ¿algo más que aportar en este aspecto? Sí, señor. Venga. Un consejo, que ya lo he dicho otras veces aquí, pero lo repito. Hay que comprar en grandes cantidades. Hay que comprar hasta agotar el stock de la tienda. Lo normal es que te ahorres dinero, pero si no te lo ahorras no pasa nada, porque perjudicas a todos los demás compradores que no van a encontrar el producto que habían ido a buscar. Ese es mi consejo. Por eso compras tú los móviles de seis en cajas de seis. Cajas de seis. Pues ya lo sabéis, hay que mirar bien en varios sitios y si queréis estar a la última en tuexperto.com siempre os vamos a dar pistas muy útiles. Así es el Black Friday, un día negro, 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 pero en el que puedes acabar con números rojos como no tengas cuidado. Seguro que si sigues los consejos que te hemos dado en este programa podrás cazar la mejor oferta y sorprender a tu cuñado en la próxima cena de Navidad, porque a ti ese cacharrito te costó 100 euros menos que a él y eso le vas a cocer. Pero bueno, es la hora de decir adiós y nos vamos. Este podcast ha sido posible gracias a don José Antonio Hernández en el control técnico, Víctor Mancirova y David Ritman con el guión y el propio Ritman en el micrófono. También nos ha acompañado nuestro técnico loco Alfonso Molina. Te recuerdo que puedes escuchar todo esto en las plataformas ebooks, Spotify, iTunes o iTunes para los amigos, los podcasts de Google o a través de tuexperto.com. Y es que te esperamos aquí, en el mismo sitio de siempre, en el podcast de Chema Lapuente de Tuexperto, un programa donde la tecnología es fácil. Gracias. 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 Gracias.